Música Ante la ley de extranjería española existe una gran diferencia entre lo que es la regrupación familiar por régimen general que es la que usan los residentes para pedir a sus familiares directos y la regrupación por régimen comunitario que es la que utilizan los ciudadanos españoles para hacer sus peticiones familiares si estás en esta situación tienes que tener mucho cuidado y orientarte antes de dar cualquier paso migratorio para así poder obtener el éxito en tu visado